¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡A la tierra! ¡No! ¡A la fonte de la guerra! ¡No! ¡A la tejentosa! ¡Ahora es el momento del efecto de la encuesta! ¡A la tejentosa! 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 ¡A la tejentosa No hay que acertar para pasar Para explicar esto es libre de ayudar La vida solo hace ya para disparar Hasta precisamente la paloma de la paz La vida solo hace ya para disparar